Hola, buenos días y buenos domingos. Son las nueve de la mañana, el cielo entrecortado entre nubes y claros, que parezco el hombre del tiempo. Pero bueno, me dio lugar a tener la idea sobre hacer este vídeo, pues porque, vamos a ver, hay quien cree que las piedras pues no tienen ningún poder sobre nosotros y pueden producir un efecto placebo. No lo sé. Yo a veces cuando he comprado una piedra, siempre he preguntado a la persona que le he comprado la piedra, tanto si está montada en alguna joya o si está así como veis en las imágenes sueltas. Yo tengo piedras en casa, muchas veces las froto, las incluso me las pongo entre la ropa interior siempre. En una ocasión me dijo una persona que compré, le compré unas piedras, que sobre todo la piedra había que limpiarla y la mejor manera de limpiarla es ponerla en agua con sal y dejarla toda la noche a la luna. Bueno, ellas ya son creencias mágicas que puedes o no creer. Pero sí que es cierto que yo, a mí ciertas piedras me producen una sensación o me producen otra. Me encantan las perlas, pero fijaros que la perla, con todo lo contrario que dicen que trae buena energía y demás, a mí me carga, o sea, lo tengo comprobado. Vaya, están echando por ahí fuego, deben ser fiestas en algún sitio. Es decir, para mí la perla me atrapa como si me cargara de la energía negativa de los demás. ¿Que esto es una cosa que es mi sensación porque le tengo manía? Pues no lo sé, me encantan, pero me pasa eso. Mi piedra realmente, una de mis piedras que más me cargan de energía es la turquesa. Para mí os parecerá una chorrada, pero me da una sensación de bienestar, me regula el sistema nervioso, me da como una sensación de alegría interior y tengo que me están echando fuegos por ahí. Y la verdad es que no todas son iguales y cambian de color con el tiempo. O sea, la turquesa no es un... se puede envolver desde un azul opaco con variaciones hacia el verde y a veces tienen betas plateadas. Y os puedo decir que yo tengo varias piedras de este tipo y a veces pueden llegar incluso a cambiar de color o incluso a tener más betas con el tiempo. Al fin y al cabo son piedras naturales, ¿no? Y voy a tener que grabar el vídeo con ruido. Bueno, luego hay una de las piedras que tengo siempre... además no solamente me pongo las piedras en colgantes, yo las compro muchas veces cuando me apetece o cuando encuentro algún puesto, pues compro lo que son las piedras pulidas y las mantengo y las froto entre las manos porque me da sensación de bienestar. Cada uno, pues es así. Luego habéis visto que en mi vídeo, pues que sacaba la piedra negra, que es típica de aquí del norte de España porque es como deciros, ya se utilizaba la antigüedad para ahuyentar malos rollos y malos espíritus y se empezaron a hacer muchas joyas con ella y la verdad es que me gusta un montón. En mi último vídeo la saqué y es el azabache. El azabache a mí me produce como si repeliera el mal rollo que llevan los demás. Y una de mis piedras quizás preferidas es el amatista. Y siempre tengo amatista en mis joyas, en la mano, entre la ropa, porque yo no lo sabía. Me habían hablado algo de ella, pero yo noto que cuando estoy muy nerviosa o muy estresada, froto la piedra. Bien, mirad, a lo mejor es un efecto placebo, no lo sé. Pero a mí me funciona, me sobrecarga. Entonces yo necesito siempre piedras que me sobrecarguen de energía. Luego tengo otras piedras en casa. Tengo otro tipo de piedras porque hay que variar, hay que saber ver entre los que son los cuarzos. Bueno, en casa tengo coral, tengo esmeraldas, tengo algún rubí, tengo jade, o sea, mi suena me acuerdo, bueno, además mi suena era un amante de las piedras y es una cosa que la mayor parte de todos los... y es lapislázuli. Tengo un anillo de lapislázuli que es una preciosidad. Pero bueno, no todo, no todo me lo pongo, ni con todas voy igual a gusto. Entonces, casi todas tienen... bueno, yo creo que sabéis perfectamente que hay el poder curativo de las piedras, que hay gente que se va a hacer tratamientos con piedras, que ahora no recuerdo el nombre exacto que se tiene, pero va a hacerse la piedroterapia, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues yo tengo un anillo que es de lapislázuli, además es muy antiguo, es precioso, tiene unos destellos dorados, lo tengo montado en un anillo. Y bueno, siempre se ha dicho que es la piedra de la meditación, es como una piedra sagrada, pero yo no está entre mis preferidas. Luego, está el jade, que yo me lo pongo, tengo anillos de jade, pero me lo pongo muy poco. Hablan de que el jade, pues tiene... es que tiene un poder estimulante en las emociones, ¿no? Y penetran los sentimientos de las personas, ayudándoles a descubrir el karma. Bueno, todo eso ya me parece un poco mágico, pero como a verlas haylas, y yo estoy ahora mismo en una tierra mágica, sí que os puedo decir que a mí, la peor para mí, y me encanta, quizás la piedra que no me sienta bien, porque cada uno, bueno, creo que cada uno nos hace el efecto que queremos que nos haga, pero yo digo el efecto que hace sobre mí. La pierna, perdón, la perla me provoca estados de nerviosismo. Y otra cosa, la perla, según cuenta mi suegra, os hablo de las perlas naturales, no las de bisutería, la perla, mi suegra decía que estaba viva, y que si tú las querías mantener y recargar de energía, que te las tenías que poner, aunque las tuvieras guardadas durante un tiempo, que de vez en cuando te las tenías que colocar, aunque fuera para dormir, para cargarlas de energía, algo impresionante. Estos son cosas, pues, de lo que hablan la gente mayor, no sé si es cierto o no, os hablo de la perla natural. Aunque se dice que todas las piedras están vivas, pero bueno, esto ya se pasa a la magia. Y yo ahí ya no entro, no tengo ni idea. Chicas, chicos, buenos días. Y, de verdad, si queréis cargaros de energía, buscar vuestra piedra, a lo mejor os resulta muy positiva.